Y ahora un aplauso para el más grande, para el más tremendo Vota 2, Vota Cash ¿Dónde está Yeti? ¡Vamos Yeti! Los atrevidos, los atrevidos Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu estrés, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a sumir con todo esto que querés lograr Porque somos los atrevidos, los que se cantaron, agotaron Los que hoy sacamos la voz despedanzado Por el cielo, por el mundo, por el mundo Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo, por mi barrio, por mi verde y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete ¡Vota 2, Vota Cash, Vota 2, Vota Cash! Atrévete con el 2, atrévete con Cash ¡Una 2, Vota 2, Vota Cash! Los atrevidos, los atrevidos Chile, Vota 2, Chile, Vota Cash de nuevo Atrévete con el 2, atrévete con Cash Los atrévete con Cash, los atrevidos, los atrevidos Los atrevidos, los atrevidos Todo Chile, Vota 2, Vota Cash Los atrevidos, los atrevidos Todo Chile, Vota 2, Vota Cash Se siente, se siente. Se siente, se siente. Ya. Tony Gaza, Gipito.